¿Qué dolor dejaste en mí? Sin tu amor, todo es sufrir Y mi alma la siento que toda se me hace pedazos Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos ¿Qué dolor dejaste en mí? Sin tu amor, todo es sufrir No sé qué le debo a la vida que así me castilla Me deja una herida, una herida de amor Que nada me brilla ¿Qué dolor dejaste en mí? Sin tu amor, todo es sufrir No sé qué le debo a la vida que así me castilla Me deja una herida, una herida de amor Que nada me brilla Que nada me brilla Que nada me brilla Que nada me brilla No sé qué le debo a la vida que así me castilla No sé qué le debo a la vida que así me castilla